Estamos en comunicación telefónica, en este caso virtual, con Daniela Escalante a través de Skype y vamos directamente a Montevera porque ella es la Secretaria de Cultura de Montevera. ¿Qué tal, Daniela? Ante todo te saludo, ¿cómo estás? Hola Martín, buenas tardes. Gracias por este espacio, la verdad que necesitábamos este lugar. Gracias por cederlo. Gracias por cederlo. Montevera tiene un himno y queríamos saber cómo fue ese surgir de la idea, esa convocatoria, con todos los cuidados necesarios y demás. Sí, mirá, hace un tiempo que Beto, el presidente comunal, tenía la idea de que hagamos una canción para Montevera. El año pasado, en diciembre, arrancamos con el coro, que tuvo bastante convocatoria, se anotaron más de 60 chicos y adultos. Así que este año íbamos a arrancar el año lectivo de los calleros del Centro Cultural con el coro también. Y bueno, todo esto de la pandemia hizo que no se pudiera hacer. Entonces, bueno, lo que sí hicimos fue darle marcha a esta idea del himno. Para eso convocamos a las profesoras del coro, a Elisa Nieva y a Silvana Marcos, quienes fueron las que empezaron a esbozar las primeras letras. En realidad, la que creó la letra y la música es Elisa Nieva, que es una monteverenza. ¿Qué representa? ¿Qué significa tener un himno? Y el himno es, primero, que es un patrimonio intangible. Nosotros tenemos patrimonios históricos y culturales, y el himno es algo intangible, que va a pasar a ser parte de la historia de Montevera. Y por parte de la música, que es una expresión sana y libre, nos pareció adecuado, bueno, hacer una canción y ponerle el nombre de himno. Con respecto a la letra, ¿qué cuenta de Montevera? ¿Cómo los caracteriza? ¿Cómo los describe? Bueno, a las chicas le dimos ciertas pautas y ejes que tenían que cumplir con respecto a la letra. Deberían hablar sobre lo que es la historia, la cultura, la educación, la producción, la naturaleza. Y bueno, así fue como fueron creando y haciendo cada párrafo y cada verso. Y a la hora de crear la música, ¿hubo también una búsqueda de algo que caracterice a la música litoraleña? ¿Algo que sea esperanzador, que nos dé expectativas? Porque la verdad que es un himno para Montevera, pero lo tenemos representado toda la región, nosotros vivimos muy cerquita. Exactamente. La idea era que la música sea ecléctica, pero a su vez que tenga mayormente tintes folclóricos. Entonces, bueno, fue un proceso bastante largo. Los chicos estuvieron ensayando 25 horas más o menos, de a poquito, como se pudo, como las circunstancias los fueron permitiendo. Hicieron de manera virtual. Después fueron convocando a músicos para que se vayan sumando. Cada uno de ellos hizo arreglos en la música hasta llegar a la producción final. Bien. Con respecto a los participantes, me decías que formaron parte muchísimas personas, pero que hay algunos que dejaron ahí su marca en la autoría. ¿Podemos recordarlos? Sí. Elisa Nieva fue la creadora de la letra y de la música y los chicos hicieron todos los arreglos con sus instrumentos. La idea, te comento, que la idea en un principio era convocar a todos los músicos de Montevera. Montevera tiene gran caudal de talentos y queríamos unirnos y cada uno con su instrumento, cada uno con sus voces. Pero bueno, todo esto de la pandemia nos limitó muchísimo y no lo pudimos hacer de este modo. Ya tendremos oportunidad de hacerlo. Y la idea era que los chicos del coro sean los que la interpretasen. Pero bueno, tampoco pudimos hacerlo. Pero necesitábamos lanzarlo. Necesitábamos darle a Montevera un aire fresco, un aire de esperanza. Sobre todo por la situación que estábamos atravesando. Y realmente fue así. Yo creo que parte de la aceptación, además de que es un himno que llega al corazón, llega al sentimiento de Monteverencia, al sentimiento de la región también. Necesitábamos eso. Necesitábamos una canción, algo positivo que nos levante el ánimo. Y bueno, esperemos que a partir de ahora sea emblemático y sea el himno que nos represente, así como el himno nacional. Contame cómo fue la repercusión. Porque a mí me llegaron los videos de mucha gente de Montevera orgullosa. Pero quiero saber cómo se vivió ahí. El día en que se lanzó este video. Después te voy a preguntar también. Bueno, cómo fue la filmación del video, porque es en un lugar hermoso. Sí, nosotros hicimos un pre-lanzamiento en julio. Armamos un video con todas las características sobre la letra, sobre lo que simboliza cada verso. Hicimos fotos y ya ahí tuvo buena repercusión. Después la idea era hacerlo con los chicos cantando. Entonces lo armamos recorriendo distintos parámetros. Lucas Baroni con Drones Max fue el que nos acompañó, hizo toda la edición del video. Sí, es un trabajo garantizado de Lucas. Él también lleva Montevera en el corazón. Entonces vos le exponés lo que querés transmitir. Y él logra decodificarlo y hacerlo posible. Uno le pone mucho corazón a esto. Uno le pone corazón. Y los chicos que trabajaron en el himno también. Son monteverenses de corazón, se criaron acá. Y bueno, el sentido de pertenencia es muy importante. Y eso es lo que nosotros queremos. Que los nuevos habitantes que tiene Montevera, porque tenemos muchísima gente nueva en Montevera, que todavía no nos conocemos todos. Tomen esto, lo hagan propio y lo puedan sentir como suyo. Bien. Quiero preguntarte con respecto al video, para finalizar, ¿dónde fue grabado? Porque se ven escenas de paisajes realmente hermosos. Mirá, el video fue hecho el primero de agosto. Nosotros lo íbamos a hacer en dos partes. Ese día, porque lleva muchas horas de grabación, nos fuimos con el colectivo que tenemos para turismo, que es de la comuna de Montevera. Nos fuimos con todos los instrumentos y arrancamos en la costa, en el paraje de la costa de Montevera. Ahí se grabó el tema completo y después hicimos distintas tomas en distintos parajes. Lamentablemente, como se hizo el primero de agosto, no queríamos asistir al Chaquito por todo este tema de la pandemia, que no queríamos aglomeración de gente, había un control estricto que se hizo de parte de la comuna, no queríamos acercarnos. Así que nos quedó pendiente todo lo que es la costa del Chaquito y el Bar Verona también, que es muy significativo culturalmente y tradicionalmente para nosotros también. Pero en alguna oportunidad lo vamos a hacer, le vamos a dar otro marco. para poder felicitarlos. Bien. Bueno, quiero aprovechar para mandarle un saludo gigante a toda la gente de Montevera. Felicitarlos por cómo han frenado el momento de tensión con distintas actitudes, primero y principal, quedándose en casa, respetando los tiempos. Y por otro lado también la unión que se dio a través de este himno, que hoy ya es un patrimonio cultural, como lo decías, de Montevera. Quiero felicitarte a vos y a todo el equipo de trabajo. Y bueno, ya tendremos tiempo también para comunicarnos con Beto y seguir conversando. Está bien. Bueno, muchísimas gracias a vos. Gracias por ayudarnos a difundirlo. Y me alegro muchísimo que también le haya gustado. Hasta la próxima, Daniela. Un gusto. Hasta la próxima. Gracias. Igualmente.